Una de las experiencias más fascinantes de la vida es aprender. Gracias a lo que aprendemos cotidianamente, somos capaces de interactuar con el mundo. Comenzamos a aprender desde que recibimos la primera bocanada de aire que nos conecta con la vida. Cuando somos pequeños, aprendemos a caminar, a hablar, a leer, a escribir y a sumar. Nuestro aprendizaje nunca se detiene. Para algunas personas, la aventura de aprender es maravillosa y se enamoran completamente del conocimiento. Sin embargo, para otras, aprender, especialmente en la escuela, se vuelve difícil, en gran parte porque comienzan a ser evaluados y eso les genera enormes tensiones. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué importancia tiene la evaluación en el proceso formativo de las personas? ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar el desempeño académico de un estudiante? ¿Qué estrategias deben diseñarse para crear un sistema de evaluación más humano que numérico? Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a un tema que tiene gran impacto en la vida de todas las personas y que ha sido escogido como elemento de reflexión este año por el Ministerio de Educación Nacional, la evaluación educativa. Los llevaremos a conocer los esfuerzos que realiza la Universidad Pedagógica en torno a esta temática, liderados desde la Vicerrectoría Académica. Bienvenidos. La evaluación casi siempre va de la mano del proceso de aprendizaje. Al principio de nuestra vida son nuestros padres los que nos evalúan de una forma emotiva, ayudándonos a corregir nuestros errores y animándonos para no desfallecer en nuestro esfuerzo por aprender. La evaluación era entonces una estrategia de amor y preocupación con la que ellos podían valorar nuestros avances y nosotros podíamos entender qué esfuerzos adicionales debíamos hacer para lograr mejorar nuestro desempeño en aquello que nos estaban enseñando. Para mí la evaluación es importante debido a que a partir de esta se pueden ver procesos en los estudiantes, se puede saber cómo un estudiante en torno a un conocimiento ha, digamos, por decirlo de esta forma, evolucionado o ha construido un conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues la evaluación es muy importante precisamente para verificar esos aprendizajes, o sea, esas formas de construcción del conocimiento y pues en ese sentido se me hace importante, es como lo que mide la calidad como tal de la educación. Ahora bien, la discusión estaría en ver qué se evalúa y qué no se evalúa. Entonces, pues ahí vendría la discusión, pero pues digamos que la evaluación es una parte inherente dentro de la educación para medir precisamente eso, la calidad educativa. La evaluación puede mostrarnos el camino y motivarnos cuando es hecha con afecto y humanidad. Sin embargo, cuando se convierte en un simple proceso estadístico o es utilizada como forma de represión y castigo, comienza a generarnos temores y se vuelve una fuente de miedos y angustias que en lugar de ayudarnos a fortalecer nuestros procesos formativos, suele entorpecerlos y bloquear nuestra capacidad de aprender. Bueno, yo creo que la evaluación es un mecanismo que todos llevamos inherente a todos nuestros procesos de aprendizaje. Esto podría llamarse los procesos de retroalimentación continua que nosotros tenemos en nuestra percepción del mundo. Yo creo que hay muchos ejemplos. Cuando un niño está jugando con los compañeros, siempre está tratando de evaluar qué también lo está haciendo, qué también está siendo aceptado dentro de su grupo, etc. Igual, cuando nos levantamos y nos miramos al espejo por la mañana, estamos en un mecanismo de autoevaluación de cosas muy fundamentales. Y esto mismo hacemos cuando comemos. Estamos evaluando la comida, si está sabrosa, si está en su punto, si está fea, si nos va a hacer daño. Y todo esto hace parte del aprendizaje. Porque tanto aprender a comer, como aprender a correr, como aprender a jugar, a socializar o a manejar las emociones, constituyen aprendizajes. Desde luego, cuando pasamos al terreno puramente intelectivo, está el aprendizaje de operaciones abstractas de pensamiento, que son mucho más complejas y que, por supuesto, siempre estamos en un proceso continuo de verificación. Yo diría que la evaluación es una verificación continua de cómo voy. Que es muy distinto a lo que en el sistema educativo concibe, que es la evaluación como un hecho independiente del aprendizaje. Como que usted primero aprende y yo después, dentro de unos días, lo evalúo. Que realmente no es un concepto adecuado, así se sigue usando. La evaluación real está en todo momento. Por eso, en todos los documentos, normas, etcétera, se dice que la evaluación debe ser continua y debe ser permanente. La evaluación hace parte de todas las etapas de nuestra vida y está presente en muchos de nuestros procesos sociales. Sin embargo, el espacio donde más se ha profundizado en el proceso de evaluación y en el cual empezamos a aprender a ser evaluados es la escuela. Casi siempre nos remitimos a ella cada vez que escuchamos la palabra evaluación. Es, tal vez, el lugar junto con la universidad en el que con mayor frecuencia se nos evalúa y en él tiene mayor impacto este proceso para nuestras vidas. Justamente es esta clase de evaluación, la evaluación educativa, sobre la que queremos profundizar y de la cual queremos ofrecerles algunas reflexiones. La evaluación, muchos profesores la entienden como la calificación, como el hecho de dar nota, de poner ya sea un S sobresaliente, un excelente, un aceptable, por lo menos en el colegio. O si no, en el caso de la universidad, pues uno que otro profesor cree, o bueno, uno puede percibir que cree que la evaluación se limita al número. Entonces, al 3-5, al 4, y no he visto así como un proceso que el maestro tenga con uno y entonces, digamos, uno queda con muchos interrogantes frente a eso. Obviamente, hay maestros que sí se ve, que ven y analizan un proceso que uno ha llevado en torno a un conocimiento, pero en general siempre he tenido mucho esa percepción de que la evaluación se toma más que todo como la calificación, como la nota, más no como el proceso. Yo creo que una persona que es permanentemente evaluada desde afuera se va convirtiendo en una persona que no trabaja para sí, sino para afuera. Yo tengo la sensación de que nosotros vivimos en un país en el cual nadie hace un trabajo si otro no lo mira. Como que la gente no trabaja para autosatisfacción o para satisfacer unas necesidades sociales, sino para que un alguien evaluador responda por lo que él ha hecho. Uno, en el caso, digamos, de las matemáticas básicas, cuando uno estaba en segundo o tercero, le preguntaban, la tarea era aprenderse las tablas, si no se las aprendía, uno, pues le daban un premio, como cuando eran unos niños. Usted, ah, muy bien, se sabe la tabla del 2, del 3, del 4, se merece su premio. Eso era lo bacano. Cuando uno no se las aprendía, eso se veía en las notas. Entonces ahí no hay salidas, no hay permisos, cosas así. Y yo creo que esa mentalidad tan heterocentrada la generamos desde el preescolar, desde la primaria, cuando a los niños los estamos evaluando desde afuera permanentemente y no les permitimos que ellos se miren, reflexionen, propongan cambios ellos. La Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional ha estado impulsando diversas actividades con el fin de reflexionar en torno a la temática de la evaluación, también para responder a los interrogantes claves en los procesos de mejoramiento de las metodologías que se utilizan en el sistema educativo colombiano. La Universidad Pedagógica Nacional es una universidad que tiene una misión muy clara, que es la de formar educadores, es educadora de educadores. En ese sentido le corresponde de una manera muy clara, muy evidente, el liderazgo en esos procesos de reflexión, de análisis de lo que está sucediendo con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, tanto en la educación superior por cuanto ella forma profesionales, como en la educación básica y media por cuanto ella forma los futuros maestros de esos niveles. Entonces, por eso la Universidad Pedagógica debe cumplir un papel fundamental, por esa razón estamos animando todo un proceso de socialización, de puesta en escena de las cosas que se han elaborado, de los proyectos que se han desarrollado en el tema de evaluación de los aprendizajes en cuanto a concepciones, en cuanto a la manera como se está pensando la evaluación, y tratando de contestar preguntas como qué se evalúa en la formación de los estudiantes, sobre todo para qué se evalúan los estudiantes, qué piensan los profesores sobre por qué se evalúa, para qué se evalúa, y sobre todo también cómo se evalúa y de qué manera se justifican esas prácticas. La Vicerrectoría Académica, en coordinación con algunas instancias de la Universidad Pedagógica, han estado impulsando una serie de actividades durante este año en torno al tema de la evaluación, entre ellas incluye un ciclo de conferencias con el objeto de profundizar en la discusión sobre las distintas dimensiones que tiene el proceso de evaluación y su relación con el currículo académico. Nos invitamos a ser parte de este interesante debate a través de las opiniones de algunos expertos que hicieron parte de las conferencias. En el primer momento es bueno señalar cómo la evaluación está fundamentalmente situada en la esfera del maestro. En el segundo momento pasa esa preocupación, esa función, a la esfera de la institución educativa. Pero tenemos un tercer momento, de tal manera que hoy en día la evaluación definitiva opera por fuera de la institución educativa. Es cada vez más ajena al maestro. Está cada vez más puesta en instancias que desbordan la institución educativa y han terminado por construir un sistema evaluativo que opera en distintas esferas de la sociedad y que se impone a través de la normatividad, de una serie de prácticas, entre las cuales, por ejemplo, las pruebas censales, los exámenes de Estado, los ECAES en la educación superior son quienes en últimas establecen no sólo la pertinencia de lo que ha sido enseñado, sino el valor. En ese sentido, creo que es muy importante señalar cómo efectivamente la evaluación opera como un dispositivo que selecciona saberes, que define el papel que esos saberes juegan en relación con el contexto global de la cultura, pero que además determina el tipo de modelamiento del sujeto en la institución educativa con miras a que efectivamente se responda a esos modelos, a esos ideales previamente establecidos. La evaluación educativa se relaciona frecuentemente con la construcción de un currículo académico. De esta manera, se realiza un viaje formativo que pasa por distintas etapas en las que existe un orden definido sobre la manera en la que se deben abordar los distintos conocimientos. Esto se puede entender cuando es necesario un conocimiento previo de una materia para el estudio de otra, pero diversos investigadores afirman que en numerosas ocasiones estas imposiciones no hacen más que entorpecer el proceso formativo de los estudiantes, limitando su creatividad y sus opciones de construir un trayecto educativo propio que corresponda a sus intereses y talentos personales. Es por esta razón que se hace necesario entender cómo opera la evaluación dentro de la escuela para poder construir estrategias que permitan ajustarla a las necesidades de los estudiantes, potencializando su proceso de aprendizaje. Adicionalmente, creo que sería bueno poner de presente cómo la evaluación termina operando de una manera muy particular. A pesar de los grandes esfuerzos que se hacen en los diversos contextos educativos por poner de presente la diferencia, la diversidad cultural, por atender a los muchos problemas de exclusión, de desigualdad cultural que convergen en la escuela, las instancias evaluativas terminan tratándonos a todos en un mismo nivel de igualdad. La evaluación homogeniza, homogeniza en la medida en que define el conocimiento a ser enseñado, pero también en la medida en que sitúa en definitiva a los distintos sujetos como idénticos, como homogéneos a la hora de dar cuenta de los procesos educativos que han vivenciado en la escuela. Este es uno de los aspectos que se constituye también en elemento importante para ser reflexionado y profundizado. Pensar la innovación educativa, por ejemplo, implica poner como uno de los puntos a ser discutidos, a ser analizados, la evaluación y el papel que ella desempeña en la institución educativa. Uno de los temas controversiales con relación a la evaluación hoy en día es el de las competencias, la metodología que se ha venido impulsando desde el Ministerio de Educación Nacional para evaluar a los estudiantes. Si un alumno quiere pasar una asignatura, debe tener ciertas habilidades a las que se les ha dado el nombre de competencias, que demuestren su capacidad para utilizar el lenguaje o para entender un problema matemático. El problema es que algunos expertos creen que las competencias son muy subjetivas y en ese sentido muy difíciles de medir. Su respuesta a este problema es alentar a la comunidad académica a generar propuestas novedosas que introduzcan nuevas estrategias para el mejoramiento del proceso evaluativo. Sí, hay una relación clara entre evaluación y control porque definitivamente la evaluación permite controlar procesos, permite controlar procesos colectivos y yo creo que desde ese punto de vista no es malo. Que un maestro vea cómo va el desarrollo de su grupo no es malo y eso le permite un control. Pero hay otra acepción de control que es más fea, que es cuando la evaluación se usa para el control disciplinario. Entonces, si no se portan bien, los evalúo. Entonces vamos asociando evaluación con castigo, vamos asociando evaluación con peligro y vamos alejando cada vez más al individuo de una auto-evaluación, de una auto-percepción de su aprendizaje que es lo que finalmente importa. Los estudiosos del tema de la evaluación tienen posiciones encontradas. Algunos indican que la evaluación educativa es importante para poder medir el desempeño de los estudiantes y de esta forma encontrar cuáles son sus falencias y cuáles sus desarrollos, lo cual permite mejorar las metodologías de enseñanza y fortalecer los aspectos en los que los alumnos presentan debilidades. Sin embargo, otros dicen que la evaluación no debería existir, ya que aliena a la persona y la somete al dictamen de un tercero que no siempre tiene un punto de vista objetivo. Los que siguen esta corriente piensan que los estudiantes se acostumbran a ser evaluados para recibir una nota y no para tener un parámetro de su proceso de aprendizaje, lo que quita autonomía a las personas y las convierte en dependientes de una calificación. En el sistema educativo que en este momento tenemos, la evaluación, o sea, la medición a través de calificaciones es la única manera de garantizarlo. O sea, sin la evaluación el sistema no funciona. Ahora, no funciona por dos razones. Primero, porque la escuela está enseñando cosas impertinentes para los niños y para los jóvenes por una parte, pero por otra parte porque la evaluación establece una serie de estímulos que hacen que los estudiantes se motiven, ya no por el conocimiento sino por lo que reciben a cambio, que son motivaciones externas. Lo que en este momento tenemos es que han sido más importantes las motivaciones externas que la pertinencia de las asignaturas y los estudiantes ya no estudian por querer saber las cosas sino por tener buenas calificaciones por pasar de un grado al otro por pasar el año por tener un título y entonces eso se convirtieron en los objetivos de la escuela y la escuela debe estar comprometida con el conocimiento. Estas reflexiones implican la ubicación del concepto de evaluación primero de una manera general y luego de una manera más particular. De una manera general la evaluación la hemos asumido como ese proceso de valoraciones que todo sujeto introduce en sus distintas interacciones comunicativas. Digamos que la evaluación impregna la comunicación no hay comunicación sin valoración por lo tanto no hay comunicación sin evaluación. este es un principio general que invocamos y entonces bueno desde aquí nos ayudamos para fundamentar un concepto más particular de la evaluación. Uno se preguntaría en las aulas escolares ¿hay comunicación? Si hay comunicación entonces uno esperaría hallar momentos de la interpelación de la duda de la apelación entre las partes entre los maestros y entre los estudiantes y entre los estudiantes entre sí y entre los profesores entre sí desde allí entonces introducimos este concepto de evaluación que nos interesa en un sistema integral de evaluación de la calidad de la educación se espera la participación de las distintas voces que son protagónicas en el escenario de la escuela es decir sus puntos de vista así sean divergentes porque solo desde allí podemos hablar de comunicación esta es una manera de evitar que la evaluación se convierta en un estereotipo que es el riesgo que corremos siempre la evaluación se convierte en un momento fijo en un momento terminal donde se aplican unos instrumentos y se devuelven unos resultados de esos instrumentos pero no pasa absolutamente nada en la transformación de las conciencias tanto de quienes diseñan los instrumentos como de quienes los completan o los responden entonces digamos que esa perspectiva de la evaluación no nos interesa no es la que queremos queremos una evaluación que está vinculada con la comunicación inclusive pensar a largo plazo de como la evaluación como formato desaparecería porque solo basta con la producción escrita los debates orales alrededor de los temas que se abordan en la escuela para reconocer que allí está la evaluación yo creo que no hay necesidad de evaluar cuando las personas trabajan comprometidamente en cosas que les gustan la gente se esfuerza al máximo por lograrlas y no hay necesidad de evaluar cada quien logra lo que puede lograr porque todos somos distintos pensar que todos tenemos que lograr las mismas metas eso es una homogenización que no tiene absolutamente ninguna razón de ser en una sociedad como la que vivimos en donde la diversidad entre otras cosas es un tesoro para el país la evaluación no debe ser un proceso de reconocimiento o exclusión a través del cual las personas reciben honores o castigos de acuerdo a la calificación obtenida la evaluación debe ser un proceso de reflexión a través del cual los maestros identifican las fallas de los estudiantes y le hacen saber sus debilidades con el ánimo de que estos profundicen en sus conocimientos y se auto evalúen en las necesidades de aprendizaje de aquí la importancia de los espacios que ha abierto la Universidad Pedagógica Nacional en torno a la temática de la evaluación de los med Teenage de la Corporación de la Indian de la Universidad Pu Hicimos una actividad muy interesante que fue organizar una feria pedagógica que se llamaba Evaluación de los Aprendizajes precisamente y ahí invitamos a los distintos programas de la universidad a que presentaran a la comunidad universitaria sus proyectos, sus avances, sus planteamientos, sus reflexiones en el tema de evaluación de los aprendizajes y también invitamos a cuatro conferencistas, todos ellos muy reconocidos en el ámbito nacional, inclusive internacional para que nos hicieran un planteamiento sobre ese gran tema de evaluación. Creo que no solamente la posibilidad, sino que debemos convertir esa posibilidad en una realidad y en un hecho concreto ya hay experiencias significativas que demuestran que es posible que la evaluación tenga unas funciones diferentes creo que la manera de alcanzar eso es asumiendo la evaluación verdaderamente como una estrategia que permite autoreflexionar críticamente sobre los procesos de formación y de educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje creo que eso se alcanza por un lado dejando la evaluación, el plano de la evaluación de lado como una práctica netamente individual convirtiéndolo más en una práctica reflexiva, grupal por ejemplo por otro lado volviendo a la evaluación algo más democrático, más participativo con participación de todos los actores, docentes, estudiantes quitándole o restándole poder a la evaluación simplemente como un dispositivo que permite legalizar los ascensos o descensos sociales o las exclusiones o inclusiones al sistema educativo restándole ese poder como filtro que tiene hoy día más bien transformándolo como un ejercicio de reflexión colectiva o individual de los sujetos que están en un proceso de formación El día de hoy quisimos invitarlos a pensar en la importancia de aprender a evaluar de forma constructiva y afectuosa teniendo en cuenta las particularidades de cada ser humano quisimos que se preguntaran cómo se sentían cuando eran evaluados en la escuela y cómo quisieran ser evaluados hoy en día si tuvieran que ingresar a una institución académica Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica.edu.co Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!